Vuelo por el cielo sin capa y sin plata pa' la caña con su tapa Más vale, bueno me añate una ñapa Falle, boy, estilo y narizapa poniendo lírica guapa Mi mi texto te clava como grapa Sigo sin competir en la carrera de la rata Las critican sin tener talento y chiqui no destacas Agarra ya tu bullshit y la empagaste de lata Puedo moverme fasta como culo de mulata Metele al ririm que lo monto como nada Dicen que son tan veloces pero van a catas mala pata Con su bidón bajada y taca 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 Te tengo agarrado como pelos en la coleta Tu estilo fresco congelado en una lata Lo venden los chinos como la oferta barata Dices que matas sin llegar a la meta Te forro como niñas la carpeta Sé que siempre dirán Esto es tan fácil y nunca lo harán Y que es tan fácil creer pero no predicar Y ahora quieren intentarlo pero sé que no lo harán No, sé que quieren saber Pero siguen con el mismo cuento de ayer Y dudan si deben creer o si deben crecer Lo mismo que quieras debes devolver Los quemo yo como tabaco Gordo flow aunque siga tan flaco Chico temparedo como un taco Piren el pulop y suena Paco, 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 Paco Si quieren yo tengo para rato Tal vez por tener estrellao Ver que me he estrellao El falla voy y siga quemando pa' no acabar quemado O vivimos ocupado Demasiado preocupado Si quieres demostrar algo Solo vente preparado Te dejo los collos descolocao Te dejo cao contra tarima noqueao Te dejo chao Chico flaco pero soy peso pesao Cuando había el aparato por si no te has enterao Todo tu proyecto en un momento se ha desmoronao Que chao Un momento dao Siempre lo dejo callao Sé que lo he parado con la cara de atontado Ya no nadao Falla fresco nunca congelado Sigue preguntándote cómo lo hago De dónde coño lo he sacao Sé que siempre dirán Que esto es tan fácil y nunca lo harán Y que es tan fácil creer y no predicar Y así no lo conseguirán No, 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 no Sé que quieren saber Pero siguen con el mismo cuento de ayer Y dudan si deben creer o si deben crecer Lo mismo que quieras debes devolver Dicen que tienen un flow de BMW Y no pasan la ITV Su estilo va por el metro pero el ego se les sube yo Ando flotando por encima del tejao como las nubes Sonando gordo en los mejores clubes No es pa dejártelo Yo canto pa' que sudes Pa' que bailen esas guiales con los rudes No lo dudes Sonido que levanta gente de ataúdes Cuanto más volumen tienes más lo subes Vivo vivo sin blanca Sabio como está tanca yo tanca Tuve la puerta abierta y se me atranca A veces no ganas ni con ases en la manga Mi chica sabrosa Fue muy carne de la pampa Así creo en dos santas, Teresa y Marijuana Una con tres hielos, otra en duro de la Habana Ando yo volao' con mi mujer y con mis panas Nadie sabe lo que nos deparará mañana Oh Yo flota como globo sonda Te pone mi rhythm, saltarás como a la comba Y si acabarás dando vueltas a la ratonda Yo vengo de buen rollo, no llegué a montar la bronca Mi música es como veneno, no, no me entreno No, no, no Y aunque quieran pararme no encontrarán freno No, no, no Sé que no quemo, no me quemo Y obtenemos en un mino y dedicación Solo mi estilo en otra canción Oh Sé que siempre dirán Que esto es tan fácil y nunca lo harán Y que es tan fácil creer pero no predicar Y ahora quieren intentarlo pero sé que no lo harán No, sé que quieren saber Pero siguen con el mismo cuento de ayer Y dudan si deben creer o si deben crecer Lo mismo que quieras debes devolver Sé que quieren saber pero siguen con el mismo cuento de ayer Y dudan si deben creer o si deben crecer Lo mismo que quieras debes devolver Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!